¡Hola! Mi nombre es Carolina Villamil y el día de hoy haremos un circuito cardio bastante intenso y tan solo van a necesitar una colchoneta y muchísimas calorías por temar, así que acompáñenme. Vamos a empezar el primer ejercicio de nuestro primer set, Jumping Jets con sentadillas. Entonces abrimos nuestros brazos y nuestras piernas hacia los lados y al bajar hacemos una sentadilla. Son solamente 40 segunditos, vamos, vamos con toda, con toda, con toda, vamos a quemar esas calorías. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Solamente 40 segunditos, ya vamos a acabar. Inmediatamente finalicemos este ejercicio. Tomaremos 20 segunditos de descanso. Vamos, ya casi. Continuamos con burpees. Iniciamos en una cuclilla e inmediatamente bajamos en posición de plancha, eso sí, sin estirar nuestros brazos. Recuerda mantener siempre la espalda recta para evitar lesiones. Al subir, salta extendiendo tus brazos y aterriza quedando de nuevo de pie. Vamos a hacer solamente 40 segundos y descansamos 20 segunditos. Vamos, ya casi, ya casi terminamos. Son solamente 40 segunditos, no es más. Vamos, ya casi acabamos. Unos contados segunditos. Continuamos con zancada con salto. Estando de pie, procedemos a colocar nuestra pierna derecha hacia adelante, mientras intentaremos tocar con la rodilla izquierda al suelo. Al subir y estando en el aire, haremos el cambio de una pierna a la otra, de tal forma que debes caer en posición de zancada. Eso sí, recuerda que debes mantener tu espalda recta durante el ejercicio. Son solamente 40 segunditos, no es más. Y terminamos con 20 segundos de descanso nuevamente. Enseguida, haremos un trote con patada al glúteo. Con nuestros brazos estirados, tronco recto y mirada hacia el frente, comenzaremos nuestro trote. Pero, llevando alternamente una pierna y luego la otra hacia atrás, de tal forma que intentemos tocar nuestros glúteos. Recuerda que la espalda debe permanecer recta y nuestro abdomen contraído. Son solamente 40 segundos. Vamos, ya casi. Nos quedan muy pocos segundos y terminamos con 20 segundos de descanso. Nuestro siguiente ejercicio es una sentadilla con toque al piso. Vamos a adoptar la postura de la sentadilla y con una de nuestras manos intentaremos tocar el suelo. Eso sí, debemos procurar tener la espalda lo más recta posible cuando estemos bajando. Recuerda, recuerda alternar las manos con las que toques el suelo. Son solamente 40 segunditos. Ya casi lo estamos terminando. Vamos con toda, con toda. Ya casi acabamos. Nuestro siguiente ejercicio es un mountain climbers o escalador. Para empezar, nos colocamos tumbados boca abajo en el suelo, apoyando las manos con los dedos dirigidos hacia el frente. A partir de esta postura, comienza el movimiento consistente en llevar de manera alterna las rodillas hacia el codo opuesto. Solamente serán 40 segundos. Recuerda que el movimiento es lento y además de esto, debes contraer tu abdomen. Son solamente 40 segunditos y ya vamos a acabar. Continuamos con el último ejercicio de este primer set. Plancha con giro de cadera. Nos colocamos en posición de plancha, con el cuerpo recto y los dos antebrazos y las puntas de los pies apoyados en el suelo. Comenzamos a balancear la cadera de un lado hacia el otro, manteniendo el abdomen contraído. Recuerda, las manos deben estar fijas y los pies deben actuar como pivote. Solamente serán 40 segundos y al terminar haremos un descanso de 60 segundos. Ya casi acabamos. Nuestro siguiente ejercicio son unos sprints. Vamos a hacer 40 segundos. Recuerden, lo máximo que ustedes puedan en velocidad. Solamente 40 segundos. Es un ejercicio bastante exigente, pero yo sé que lo vamos a lograr. Ya casi vamos acabando nuestro segundo set. Y inmediatamente terminemos estos 40 segunditos. Vamos a tener 20 segundos de descanso. Así que ánimo, ánimo. Vamos con todas. Con todas ya casi vamos acabando. Seguimos, seguimos. Vamos a hacer sentadilla con toque de talón. Nos ponemos en posición de sentadilla. Espalda recta, pies ligeramente abiertos. Y al subir tocamos con nuestra mano derecha el talón del pie izquierdo. De inmediato volvemos a hacer la sentadilla. Y al subir con la mano izquierda tocaremos el talón del pie derecho. Vamos a darle con todas que son solo 40 segundos. Y ya casi estamos acabando. Inmediatamente terminamos. 20 segundos de descanso. Vamos, vamos, que ya casi acabamos. Vamos. Seguimos con una sentadilla con twist. De nuevo nos colocamos en posición de sentadilla. Hacemos una sentadilla. Y al subir hacemos un giro de nuestra parte inferior del cuerpo hacia un lado. Continuamos con otra sentadilla. Y esta vez giramos hacia el otro lado. Recuerda que el movimiento debe ser fluido. Sin parar entre la sentadilla y el movimiento de giro. Además de esto, la espalda debe permanecer recta. Solamente serán 40 segunditos y ya casi los estamos completando. Vamos a terminar con una plancha en reversa. Colocaremos nuestro cuerpo boca arriba y con los brazos estirados hacia atrás intentaremos levantar nuestra pelvis hacia arriba despegando el cuerpo del suelo. Levantaremos una pierna llevándola hacia nuestro abdomen y luego la otra pierna. Recuerda que debes contraer tu abdomen. Tan solo serán 40 segundos y ya con este ejercicio damos terminado nuestro segundo set. Ya casi vamos acabando con toda, con toda. Espero les haya gustado este video y hayan quemado muchas calorías. No olviden suscribirse al canal, dar like, comentar e importante, compartir con sus amigos y familiares. No olviden que también pueden seguirme en Instagram como arroba caro.guillamil. Nos vemos en un próximo video.